Obviamente, Pedro fue uno de los técnicos que aún más cómodos tuve, la relación que yo tengo con Pedro. Bueno, el viejo que fue el técnico que me hizo debutar en primera y enseñarme los valores del fútbol, más allá del fútbol, los valores de la vida, creo que fue lo que más agarro de Grigol. Después me ha tocado tener grandes técnicos, grandes nombres. Uno de los mejores técnicos que tuve es Mariano Soso, que por más poco tiempo que estuvo en gimnasia, a mí me ha dejado mucho, más allá de lo futbolístico, lo personal, lo familiar y la clase de personas. Creo que en eso uno siempre es donde más se agarra. Después, futbolísticamente, agarrás un poquito de cada técnico y después tendrá cada uno su estilo, el que pueda meter dentro de la cancha. Gracias.